... Presentado el nuevo equipamiento para la limpieza viaria de Palma del Río... ...la lluvia de los últimos días provoca daños y otro tipo de incidencias en posadas y la carlota... ...celebradas en el convento de Santa Clara las primeras jornadas de salud mental de Palma del Río... ...las naranjas del Valle del Guadalquivir protagonistas un año más de la Feria Fruit Attraction de Madrid... ...la Diputación destina más de un millón de euros a los programas de ayuda al nacimiento y al empleo social... ...el Palacio de la Merced de Córdoba acoge la segunda feria de la Tapa Cofrade... ...licitadas obras de urgencia en varias carreteras de la provincia de Córdoba... ...en deportes resultados desiguales para los equipos de fútbol de la comarca durante la última jornada... ...miembros del Club de Atletismo Virgen de Belén participan en distintas pruebas durante el pasado fin de semana... ...los vehículos de dos ruedas toman Almodóvar del Río con motivo del Campeonato de Andalucía... ...Palma del Río se convierte en sed el próximo fin de semana del Campeonato de España de Muay Thai... ...Almodóvar del Río acoge la edición número 27 de su popular Día de la Bicicleta... ...así lucen los nuevos vehículos de limpieza que a partir de ahora recorrerán las calles de Palma del Río... ...se trata de una barredora fregadora y de una baldeadora... ...equipamiento de estreno que ha sido presentado a los medios por parte del alcalde de la localidad... ...y el presidente de la empresa de limpieza... ...caras de satisfacción y muestras de agradecimiento por ambas partes... Ruiz Almenara ha querido reconocer la labor de todos los trabajadores de la compañía... ...y Antonio Hermoso ha dado las gracias por el apoyo recibido desde el consistorio... ...una colaboración que aseguran ha dado lugar a que Palma del Río se convierta... ...en uno de los municipios más limpios de toda la provincia... ...los nuevos vehículos son más eficaces a la hora de recoger la basura... ...y además, ha querido recalcar el alcalde, son mucho más silenciosos que los anteriores... ...y contaminan menos. Con un importe superior a los 400.000 euros, Ayuntamiento y Empresa firman y renuevan... ...su alianza por un periodo de dos años. Caída de ramas, grandes aglomeraciones de agua o desprendimiento... ...son algunas de las consecuencias que ha provocado la lluvia caída en los últimos días. Las imágenes que vemos son de hace algún tiempo... ...pero las precipitaciones han sido tan cuantiosas... ...que los vecinos de municipios como La Carlota o Posadas... ...temieron que se pudieran vivir situaciones parecidas. Estas dos localidades fueron de las más afectadas por la ciclogénesis explosiva. Buena cuenta de ello, dan los avisos recibidos por parte del 112... ...denunciando inundaciones en viviendas y en locales. También en la provincia de Córdoba, en Dos Torres y en Doña Mencía... ...se produjeron todo tipo de incidencias... ...tanto por la lluvia como por las fuertes rachas de viento. Los vecinos están asustados, saben que el otoño ha llegado... ...y que es lo que toca, pero uno no termina de acostumbrarse... ...a ver entrar el agua en su casa. Ahora miran al cielo esperando que en los próximos días... ...no llueva más de la cuenta sobre mojado. Es la primera vez que Santa Clara acoge unas jornadas centradas... ...en un tema tan delicado como es la salud mental. Quizá este era el motivo por el que el presidente de la asociación de amigos... ...Caminos de Futuro, sus organizadores, se mostraba incluso emocionado... ...contando a los asistentes el motivo de la celebración. La asociación Amigos Caminos de Futuro tiene un propósito muy concreto... ...con la organización de esta primera jornada de salud mental Palma del Río. Jornada que por otra parte esperamos que sea de vuestro agrado... ...y la primera de muchas. El objeto no es otro que el crear un ambiente y contextos adecuados... ...que sirva de germen para afrontar una etapa ya emergente... ...y una nueva visión del ser humano y de la enfermedad mental... ...que propone nuevas vías y nuevos aires que sirvan para reorientar el rumbo... ...con el que afrontar esta enfermedad tan especial. Elogios hacia su persona por parte del otro ponente de la presentación... ...el alcalde de Palma del Río. Hoy en día esa actitud solidaria realmente es difícil de entenderla... ...o de verla en muchísimas personas... ...pero hay personas como Fernando que sin duda alguna se muestran... ...con la capacidad de saber disfrutar de la vida desde luego... ...pero también de preocuparse y ocuparse de las demás personas. Al acto acudían un buen número de asistentes... ...para ser testigos de las dos ponencias programadas... ...ponencias en las que como mensaje de fondo... ...estaba el que en materia de salud mental... ...no siempre las medicinas son el mejor remedio. La medicina, los medicamentos son fundamentales para la enfermedad mental... ...tener una disciplina en su forma de vida, de consumo, etcétera... ...pero también es fundamental que tengamos al lado personas... ...que compartan nuestros problemas, nuestras dificultades. Desde mi modesta experiencia de la enfermedad... ...y sabiendo que la farmacología... ...especialmente la de última generación para estas enfermedades del alma... ...es inerradicable y de extraordinarios beneficios... ...quiero afirmar que el gran fármaco, entre comillas, para el enfermo mental... ...es la pastilla o la inyección también, entre comillas, del amor... ...al igual que las personas sanas. Porque antes que remarcar el calificativo de enfermo mental... ...es mejor anteponer la etiqueta de persona. A toda persona que contribuya en mejorar la calidad de vida... ...en mejorar la felicidad de las demás personas... ...yo creo que todo el mundo merece el reconocimiento de la sociedad... ...reconoce el reconocimiento también del ayuntamiento... ...y por supuesto de toda la ciudad de Palma del Río. Por quinto año consecutivo, las naranjas de Palma del Río... ...ocupan un lugar destacado en la muestra Fruit Attraction... ...que se celebra estos días en Madrid. Durante la segunda mitad de la semana, los cítricos locales... ...se abren a los mercados internacionales... ...manteniendo reuniones comerciales... ...con representantes de zonas como Europa del Este, Brasil... ...o de Oriente Medio. Desde el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir... ...mantienen que esta feria es la más importante del sector... ...y destacan la necesidad de que nuestras naranjas... ...sigan dándose a conocer en foros como este. En la actualidad, el mercado internacional... ...continúa considerándose imprescindible... ...para la economía de las empresas cítricolas. Países como Rusia, Suiza o Alemania... ...son los principales importadores del producto palmeño. Naranjas del Valle del Guadalquivir... ...mantiene una producción de unos 200 millones de kilos anuales. Los promotores de la iniciativa aseguran que de cara a la nueva campaña... ...se prevé un producto de calidad... ...y que el volumen de ventas se duplique con respecto al año anterior. 900.000 euros. Esa es la cantidad destinada por la Diputación de Córdoba... ...a su programa de empleo social. 900.000 euros, de los que más de la mitad, 600.000... ...aseguran desde Diputación que ya se han ejecutado. Su objetivo es el de ayudar a personas desempleadas... ...en riesgo de exclusión y a desempleados de larga duración. Al día de hoy han sido 528 empleos... ...los que se han solicitado a través del Instituto Provincial... ...de Bienestar Social, con un total ejecutado de 600.000 euros. Entendemos que es un programa que todos los ayuntamientos... ...lo están acogiendo de forma muy favorable... ...que se cofinancia con la Diputación Provincial. Otra medida social, la de la ayuda al nacimiento... ...cuenta con un presupuesto menor, pero también bastante llamativo... ...300.000 euros. Esta cantidad será repartida en forma de ayudas de 300 euros... ...para las familias que hayan aumentado la unidad familiar... ...y que cuenten con unos ingresos menores a los 12.000 euros anuales. Un programa nuevo que incluimos en el presupuesto de este año... ...en el presupuesto del 2014, con un presupuesto inicial de 125.000 euros... ...y con una modificación de presupuesto que llevamos en el mes de junio... ...de 175.000 euros, lo que hace un total de 300.000 euros... ...para ayudar a todas aquellas parejas... ...que en los municipios menores de 10.000 habitantes... ...pues van a tener niños, ¿no?... ...adopciones, acogimiento preadoptivo... ...o situación equivalente en casos de acogimiento internacional. Esta convocatoria seguirá vigente hasta el día 31 de diciembre. Treinta hermandades de Córdoba se dan cita esta semana... ...en la que es la segunda edición de la Feria de la Tapa Cofrade... ...feria que tiene como escenario por vez primera... ...la esplanada del Palacio de la Merced de la capital cordobesa. El hecho de utilizar el recinto de la deputación... ...pues conlleva, yo creo, aparejada una serie de razones... ...que todo el mundo va a entender, ¿no?... ...de todos los escenarios que se vieron... ...resultó ser el más seguro... ...y la experiencia más reciente la tenemos... ...en todos los eventos que estamos realizando... ...no era fácil un evento de esta envergadura... ...hacer un sitio que estuviese lo suficientemente ubicado... ...con razones de seguridad, con problemas de movilidad importantes". Cada hermandad dispondrá de un stand propio... ...en el que darán a conocer tres tapas... ...tapas que se podrán degustar a un precio... ...de entre euro y medio y dos euros... ...todas las creaciones pasan a un concurso... ...en el que se concederán dos premios... ...uno por un valor de 200 y otro por un valor de 100 euros. Este evento servirá también para que las hermandades... ...aborden otros asuntos. Así, el mismo Palacio de la Merced... ...acogerá una reunión de trabajo entre cofradías... ...de las distintas capitales de provincia andaluzas... ...para analizar el impacto económico que tienen las hermandades. "...esto es un trabajo que se lleva haciendo ya desde hace varios meses... ...que se formó una comisión en su día... ...en la que, presidida por Rafael de la Rosa como coordinador... ...junto con los hermanos mayores de Buen Suceso, del Calvario y de la Buena Muerte... ...pues han ido dando forma a lo que vamos a inaugurar el próximo jueves". "...comentaros que la inauguración de la Feria de la Tapa va a ser el jueves... ...jueves 16 a las 21 horas, aunque la apertura será un poquito antes... ...y bueno, estaremos durante el jueves, viernes, sábado... ...y domingo hasta las 6 de la tarde". En horario de 12 a 6 y de 9 a 11 de la noche... ...la Feria de la Tapa Cofrade tendrá lugar... ...entre este jueves día 16 y el domingo 19 de octubre. Varios asuntos de importancia han sido abordados... ...en la última Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba... ...entre ellos, la licitación de obras de urgencia... ...para distintas carreteras de la provincia... ...una urgencia que ha venido precipitada... ...por la lluvia de los últimos días. "...son 14 actuaciones las que se han desarrollado... ...durante este fin de semana a partir de las incidencias... ...a partir de las incidencias detectadas rápidamente... ...por el servicio de carreteras en nuestra red provincial... ...y digo, sensiblemente inferiores... ...tanto en número como en gravedad... ...sensiblemente inferiores con respecto a anteriores ocasiones". Casi un millón de euros han sido destinados... ...a mejorar la seguridad vial... ...en la carretera Córdoba 82-11... ...en el tramo que va desde la A339... ...hasta Fuente-Ajama... ...se ensanchará y acondicionará el trazado... ...y se mojarará el firme. Además, se va a añadir un sendero peatonal... ...de casi tres metros de anchura. También se reparará la carretera Córdoba 32-01... ...en Castro del Río... ...y la 72-04 en Pliego de Córdoba. Unos trabajos donde esperan desde Diputación... ...se perjudique lo menos posible... ...a los actuales trabajos de recogida de la aceituna. Por otra parte, la delegada de Bienestar Social... ...Dolores Sánchez... ...ha anunciado que los servicios de catering... ...lavandería del Centro de Disminuidos Psíquicos de Alcolea... ...ya han sido adjudicados... ...por un periodo de dos años. La última jornada liguera de fútbol... ...ha tenido resultados desiguales... ...para nuestros equipos. Alegría para unos... ...penas para otros... ...y un regusto agridulce... ...para los que se han saldado con un empate. Es lo que le ha pasado al Palma del Río... ...que en esta quinta jornada... ...empataba 2-2 ante el Bujalance. Un resultado más que suficiente... ...para mantenerse en el centro de la tabla. También en segunda andaluza... ...victoria del equipo de la Carlota... ...ante la Alcolea. Un empate, una victoria... ...y una derrota para el Fuente Palmera. Hasta tres goles tenían que encajar... ...los colonos en el campo del Villa del Río... ...conformándose así... ...con cuatro puntos acumulados... ...en lo que va de liga. En tercera andaluza... ...en la posada vencía 2-1 en casa... ...ante el once del Villafranca. Hornachuelos se saldaba con una derrota... ...por 1-0 contra el Aguilarense. Finalmente derrota también para el Almodóvar... ...ante el Espeleño en su propio campo. En primera andaluza... ...los carbulenses encajaban cuatro tantos... ...que esperan poder compensar... ...en encuentros posteriores. Durante el Puente del Pilar... ...han sido varias las competiciones de atletismo... ...que se han celebrado por toda la provincia de Córdoba. En todas ellas ha habido presencia... ...de representantes palmeños... ...en concreto del Club de Atletismo Virgen de Belén. Distintas carreras han tomado las calles de la Carlota. En la media maratón cabe destacar... ...la actuación de Emilia Domenech... ...que conseguía la segunda posición... ...como veterana C del grupo femenino... ...y la cuarta en la clasificación general. En la carrera popular, también de la Carlota... ...la mejor posición la conseguía... ...Lucio José Ruiz Domenech... ...que alcanzaba el octavo puesto... ...como señor masculino. En la categoría de infantiles... ...segundas posiciones para Noelia Siles... ...y Alejandro Serrano... ...la primera como chupete femenino... ...y el segundo como Benjamín masculino. Por otra parte, en Fernán Núñez... ...tenía lugar la carrera popular. Triunfo absoluto para Noelia Siles... ...en la categoría de chupete femenino... ...consiguiendo la primera posición. Antonio Siles, segundo en alerín masculino... ...y Nerea Dugo, tercera en el ranking de infantil femenino... ...contribuían también... ...a que los de Palma jugaran un buen papel fuera de casa. Unos 90 deportistas procedentes de toda la geografía nacional... ...se darán cita a este fin de semana... ...en el Polideportivo Municipal de Palma del Río. El motivo, la celebración del Campeonato de España de Muay Thai... ...un arte marcial también conocido como boxeo tailandés. Desde 1993, los promotores del evento... ...la Asociación Deportiva Kron... ...tratan de dar a conocer esta modalidad deportiva en el municipio. Aún así, continúa siendo una práctica... ...bastante desconocida por el gran público. Por este motivo, los organizadores esperan... ...que trayendo a los más granados del Muay Thai... ...hasta la localidad... ...los palmeños sientan un mayor interés... ...hacia la disciplina. El Campeonato que va a tener lugar en Palma del Río... ...será puntuable para el europeo... ...motivo más que suficiente... ...para que los competidores den lo mejor de sí... ...durante el fin de semana. El Campeonato de Muay Thai se celebrará en dos sesiones... ...la primera, la de eliminatorias y semifinales... ...a lo largo de la jornada del sábado... ...en concreto, de 11 a 2 y de 5 a 10 de la noche. La segunda, la de las finales... ...tomará la mañana del domingo 19... ...desde las 11 hasta las 2. Deporte de élite para quienes conozcan... ...y para quienes quieran conocer... ...una de las artes marciales... ...más llamativas que existen. Y como colofón de este informativo... ...les dejamos con imágenes de la edición... ...número 27 del día de la bicicleta... ...de Almodóvar del Río. El pasado lunes, jornada festiva... ...las calles carbulenses serán tomadas... ...por decenas de vehículos... ...en este evento organizado por la Peña Cultural... ...Amigos del Carnaval... ...el Club MTB y el Ayuntamiento. Disfruten de estas imágenes... ...y pasen una buena noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!